Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Redmi Note 13, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces comencemos. En la parte frontal como es habitual tenemos el nombre del terminal, al girarlo nuevamente su nombre. En su parte inferior tenemos las especificaciones de memoria ram, almacenamiento, además de códigos email. Ahora procedo a quitar el plástico transparente. Destapamos la caja. Lo primero que nos encontramos es este pequeño sobre que viene marcado con el nombre del fabricante. Dentro de este tenemos la llave para abrir la bandeja para la tarjeta SIM. De igual forma tenemos los manuales de usuario y de garantía. Algo que me pareció particular y me llamo mucho la atención es que la funda protectora que si bien tiene la consistencia de siempre viene en tonalidad oscura porque generalmente siempre viene transparente, pero bueno. Debajo de esto ya por fin tenemos el celular que viene protegido por otro plástico que tiene impresas las especificaciones más importantes del dispositivo como lo de su cámara de 108 megapíxeles. Su pantalla AMOLED. Biceles muy finos. Un sensor de huellas digitales en su pantalla. Rendimiento dado por el procesador de Snapdragon. Y una magnífica carga rápida de 33W. Por último, bajo el celular tenemos el cargador de carga rápida de 33W, que ya mencionamos anteriormente, junto con su cable USB. Debemos tener en cuenta que estamos ante un terminal gama media y se agradece que lleve consigo el cabezal de carga. Ya se está volviendo de moda solo traer el cable USB y el cabezal comprarlo por aparte. Este punto si se agradece. Organizaremos rápidamente todo este desorden y continuamos. Después de esta espera, comienzo a quitar el plástico protector. Tenemos ya este dispositivo con un no circular, la botonera en el marco derecho, en la parte inferior el altavoz, micrófono principal, el puerto USB tipo C y la bandeja para la tarjeta sim. En la parte trasera tenemos unas dos cámaras de tamaño considerable y otra adicional más pequeña. No es un apartado estético que me guste del todo por la distribución de sus sensores. Ahora procedo a encender el celular y realizaré toda la configuración en cámara rápida para no perder tiempo. Después de un par de minutos tenemos el terminal completamente funcional. Me logra llamar la atención esos marcos reducidos para hacer un terminal gama media están bien logrados, junto con su notch de forma de gota de agua. También tenemos todas las aplicaciones de Google, que en el momento como es su primer inicio se están instalando. De igual forma me gusta siempre ver como es la navegación, ya que esto nos da una introducción rápida a la velocidad y el funcionamiento del procesador. Al abrir una página web esta carga rápidamente, no se distorsiona la imagen al hacer un zoom ni tampoco con el scroll que haríamos habitualmente. Tal vez si se demora un poco en cargar las imágenes, pero tengamos en cuenta que en este momento al tiempo está descargando las aplicaciones para funcionar adecuadamente. Ahora realizaré unas tomas con el equipo para que veas la calidad fotográfica. Tal como te puedes dar cuenta este sensor logra capturar detalles muy finos como los pelitos de la cuerda de esta foto. Si se distorsiona la nitidez al acercarlo, pero son fotos de prueba, ya veremos como es su funcionamiento de fondo cuando hagamos enfrentamientos. De igual forma tenemos que cuenta con la capa MIUI 14 bajo la versión de Android 13. Este celular viene con 128GB de memoria interna que gran parte será consumida por el sistema operativo y aplicaciones de fábrica. También como es habitual tendremos este apartado en donde se registra toda la actividad de uso de la batería, con unos modos de ahorro de la misma para gestionar de mejor manera tanto aplicaciones como la protección de la batería. A grandes rasgos este es el unboxing rápido y muy conciso del Redmi Note 13. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte y activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal!